No, eso es verdad. Entonces, yo, por ejemplo, yo en los seminarios suelo ser muy, muy crítico. Muy crítico siempre con toda la gente. No, aquí eso es verdad. No, de hecho, de hecho, ese área de la parmicrobiología a mí me parece fascinante. Fascinante. De hecho, ha habido, he visto recientemente unos estudios, unos hallazgos donde, con el derretimiento de los polos están resurgiendo microorganismos que no, por muchísimo tiempo, no estaban en nuestro ecosistema libre de acceso al ser humano, lo cual puede ser potencialmente peligroso porque en términos evolutivos son organismos a los que el ser humano no se había expuesto. Y ahora con el derretimiento de los polos se aceptan.